lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no juzguen y no serán juzgados porque así como juzguen los juzgarán y con la medida que midan los medirán porque miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo con qué cara le dices a tu hermano déjame quitarte la paja que llevas en el ojo cuando tú llevas una viga en el tuyo hipócrita sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo palabra del señor gloria a ti señor jesús a ti señor jesús